Juan Víctor Muñoz, director de la Corporación Cultural de la Reina, me pidió que hablara sobre diversos temas y uno de ellos, que expresara algunos elementos que nos ayudasen a entendernos en los roles de género. Y para ello tengo que realizar necesariamente una interpretación histórica para saber cómo llegamos al punto donde nos encontramos. Como dicen los Sioux, volver al origen para avanzar. El Periolítico es el periodo más largo de la existencia del ser humano, un 99% de la misma, y se extiende desde hace unos casi 3 millones de años en África hasta hace unos 12.000 años. Constituye la llamada edad de piedra, denominada así porque la elaboración de utensilios líticos ha servido a los arqueólogos para caracterizarla en oposición a la posterior edad de los metales. A esta cultura primigenia se le denomina matrística por la adoración de divinidades de la fertilidad y la vida. No fortificaban sus poblados, su organización se basaba en la horizontalidad de las relaciones humanas. Tenían desprecio por las jerarquías. En su vida cotidiana se expresaba un fuerte vínculo con la naturaleza y las comunidades fragmentadas morían. Y el hecho de estar aislados provocaba que no pudieran llegar a tener descendencia, a reproducirse. Por tanto, los miembros aislados no tenían descendencia y no sirvieron para la continuidad de la especie. Por este motivo, el ser humano es un ser social por definición. Los machos se dedicaban a la recolección de carne, cazando, aunque al principio eran más bien carroñeros. Ellas cuidaban, organizaban y decidían sobre la vida de los menores. El sentido de cabeza de familia tampoco existía y la educación de los miembros menores eran encargados todos los miembros de la comunidad. No había familias de pocos miembros, ni emparejamientos a largo plazo, ni redistribución de los recursos en virtud de un contrato sexual entre machos y hembras. No había rivalidad despiadada entre machos y todos los medios que cualquier miembro de la comunidad conseguía eran repartidos entre los demás con el fin siempre de mantener a tantos miembros vivos como fuera posible. Lo que es origen del valor de la generosidad y la igualdad. La monogamia aún no había sido inventada. Tanto hembras como varones y también tanto en épocas de apareamiento como por placer, practicaban la plurisexualidad. Según el biólogo Humberto Batana, uno de los factores decisivos en el cambio de la cultura matrística a la patriarcal sería el surgimiento de las jerarquías de toda índole y de la apropiación bajo la forma de pastoreo y la agricultura, ambas fundamentales para nuestra cultura en cuanto constituyen una negación del prójimo y una progresiva desvinculación con la natural. Con la agricultura nacen los administradores de las reservas, los conocedores de la agricultura, de las crecidas de los ríos, etc. como rol separado de los que trabajan y que no tienen ese conocimiento y con ello la imposición a la fuerza fue la que provocó una amenaza para las mujeres quienes se vieron obligadas a permitir a los hombres de participar en las decisiones que implicaba el grupo. La fuerza física permaneció con una característica plenamente masculina en su mayoría, al igual que la procreación como femenina, algo que provocó la reafirmación entre ellos por reforzar su propia potencia como seres fuertes. El resultado de este proceso evolutivo fue la organización de la comunidad en familias nucleares monógamas. Entonces, cuando el género humano se expandió en las paraderas de Eurasia, ya estaban empezando a desarrollar las conductas universales como el vínculo de pareja duradero, los celos y la división sexual del trabajo dentro de la familia nuclear monógama. Son las sociedades post-pareolítico que valoran la guerra, la competencia, la lucha, las jerarquías, la autoridad, el poder, la apropiación de los recursos y la justificación racional del control y de la dominación de los otros a través de la apropiación de la verdad. ¿Cómo se domina un toro? El toro para ser domado se lo castra y se lo transforma en buey, animal de trabajo. El potro para ser domado se castra y el ser humano es castrado a través de las religiones, de las ideas del pecado y la culpa. Con la agricultura están los que distribuyen y planifican que se alejan del proceso productivo, del trabajo, de la tierra y por tanto no trabajan. Y están los que sí trabajan y se vinculan a la tierra. Nace la propiedad privada. En primer lugar, la propiedad de las mujeres y de la familia como propiedad de los hombres. Familia, el origen de la palabra, el origen etimológico, es igual al número de esclavas que pertenecen a un hombre. Nace la propiedad de la tierra y de las herramientas de producción en manos de los hombres. Se impone la valoración del intelecto sobre el cuerpo. Nacen las ideologías que justifican el poder. Con el nacimiento de las clases sociales nace la necesidad del ejercicio de la violencia socialmente organizada. Y para ello nacen ejércitos, las policías y las leyes. Es decir, el Estado. El patriarcado tiene su equivalencia en los reinos donde el patriarca tiene derecho divino otorgado por el rey sol o por otros. Así las religiones aparecen para separar las deidades que eran adoración a lo natural en la época matrística para ser deidades sobrenaturales que bendecían el poder masculino y posteriormente a los señores sobre los esclavos. Por ello, las religiones nacieron como parte del Estado. La idea de que es bueno aceptar que se trabaja y no se usufructa el resultado de su trabajo lo compensa la religión con una compensación en el más allá. Las personas pueden seguir siendo subyugadas gracias a que se sienten inconscientemente inferiores a sus amos. Si no se sintieran inferiores se revelarían. Aparece la idea de representación de mis intereses que lo detentan otros. La castración sexual, es decir, el control sexual por parte del hombre crea jerarquías a nivel instintivo donde la mujer es objeto del hombre y el hombre tiene libertad sexual. Monogamia para la mujer, poligamia para el hombre. Aparece la virtud de la mujer sin sexo, de la virgen, posteriormente. Cambia radicalmente la relación con la naturaleza que cambia de un gran respeto de un hábitat al que se pertenece por otro que es para explotarlo y destruirlo para mi beneficio. El animal bueno es el que se domestica, el que parece más a mí mismo. El otro, el tigre, la serpiente, el cocodrilo, es el enemigo o insubordinado o diferente a mí mismo. Aparecen las clases sociales y la valoración de la violencia. Las diosas de la fertilidad y el amor se transforman en dioses castigadores del poder masculino. La crianza no es importante. Las necesidades afectivas no son importantes. La crianza es adaptación al poder. Desde entonces se estructura la educación de esta manera para entender a los seres humanos en el poder. El cuerpo es sustituido por la fe. Una nueva estructura del pensamiento solo si las acciones son o no son funcionales al deber patriarca. Los fenómenos corporales no existen. No solo es expresión diabólica poseído por el diablo, enfermedad igual anticristo, maldad. Si no reconozco mi cuerpo y mis necesidades corporales, solo existen las mentales y las máscaras. La guagua se reconoce a sí misma a través de la madre. Una madre ausente cuestiona biológicamente el ser. Recién entre los dos y quince meses se comienza a reconocer como otro al tener conductas que se comprueba al verse reflejado en el espejo. La continuidad de la relación hijo-madre son esenciales para la autoimagen corporal y la autoaceptación. Cuando la madre se aparta demasiado temprano de nuestro lado, lo que queda y la reemplaza es una realidad que niega nuestra auto-percepción a favor de la imposición de los otros, de lo que yo debo sentir para ser aceptado por los otros, produciéndose una disociación del ego, del yo a favor de los otros, con el sentimiento de usurpación de mi único sentido existencial, que es igual a mí mismo, la madre. Yo soy en la medida que mi madre o mis progenitores me asiente, corrobora que yo existo. Yo existo porque mis progenitores me reconocen a través del cariño, del afecto, del mecimiento, de las caricias y de su mirada. Que soy, de un lado, lo más bello del universo, un ser válido, querible, disfrutable, irrefutablemente existente. Esta frustración precoz produce una discapacidad para instalarse el yo autoafirmadamente desde la confianza. La frustración que produce la usurpación de lo más importante del ser en esa temprana edad que es la madre o los progenitores da lugar a una desconfianza e inseguridad existencial y que yo soy condicional a la aprobación del medio. Tengo que hacer méritos para ser válido, querible y con ello para existir. Méritos significa fama, buen alumno, autoexigencia, buena ropa o apariencia externa, buen auto, buena casa, buena profesión, plata, etc. Las ideologías rellenan una falta de sentido existencial al haber perdido el contacto consigo mismo, éxito, tener cosas, consumismo, religiones, patriotismo y muchísimos otros que son actividades del ser humano que llenan secundariamente una falta primaria esencial, el afecto. La atracción estética de un hombre y una mujer determinada por feromonas, redondezas femeninas y vellos masculinos y otros son expresiones que la naturaleza pone a nuestra disposición para la estimulación desflagradora de nuestros instintos. La madre ve a su hijo como lo más bello del universo y es parte de su apego afectivo y cuidado. Cuando a temprana edad la madre se separa del niño o descalifica al niño, lo vivencia como una descalificación estética y se siente feo que afecta directamente su autoestima y su autoimagen a lo largo de su vida con lo que dificultará evidentemente su sexualidad. La impotencia, la frigidez así como patología de la sexualidad están sustentadas en una primera infancia perturbada. El origen de los roles masculinos son roles de poder que se sustentan en compensaciones psicológicas de falta de madre o de progenitores y con ello de autoestima y que dan lugar al poder y al tener como forma de adquirir aparentemente valor frente a los demás. Gracias. 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 Gracias.